No, pues quería que se viera lo que estabas diciendo. Que lo vuelves a repetir. Que lo repita. Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a... Vamos, vamos a subir al escenario. Vamos, al final, vamos a entrar a la tumba del señor ese. Miren, aquí, en estas dos tacas, eran los que es la gente de la alta sociedad, la gente poderosa en aquel entonces. En estas dos tacas, en estas dos tacas. Miren, aquí, chicos, se me olvidó comentarles, esto era por clases. Miren, la verdad, estoy viendo sombras, ¿eh? Miren, este lugar, estas dos hileras, era para la gente apoderada en aquel entonces. Buenas noches a todos los que se vieron conectando. Ayúdenme a compartir, por favor. Nos encontramos aquí en el Teatro Larcón. Les vamos a transmitir un ratito. Pero ayúdenme a transmitir, a compartir, por favor. Luis Vázquez, buenas noches. Saludos. Ana Contreras. Estaban los que eran los gobernantes, los altos manos de aquí de gobierno de aquel entonces. En la segunda hilera, en el segundo piso, que es estas dos, ahí se sentaba la gente de media alta. Y arriba, pues no hay butapas, ahí era la zona donde estaba la gente. Así es, Ana Elisanz, ahorita vamos a pasar por ahí abajo. Ahí es donde estoy apuntando, ahí es donde, a media hora, ahí es donde suelen ver al famoso Gabardinas, que está observando la obra de Teatro. Ahí es donde estoy alumbrando. Ahorita nos vamos a pasar de aquel lado, van a ver que es una edificación bastante antigua. Buenas noches, Adán. Vamos a pasar a los de Telecinario, para que puedan ver. No. Agarra mi teléfono, que está. Saluda a la gente, no le. Saludos, ayúdanos a compartir, acuérdense que esta locación es súper, súper buena. Si no subimos, vamos a cortar tu transmisión. Ayúdanos a seguirle. Así es. Saludos, Gibran. Buenas noches, Juana Rocha. Nos encontramos aquí también con el buen César. de en busca de aventuras paranormales. Ayúdanos a compartir, porfa. No. 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 No es cierto. Traemos gente, chicos. Es un recorrido. El recorrido, por lo regular, no lo transmitimos. Les queremos transmitir para que vean lo que es un poco de este teatro, pero ayúdenos a compartir, por favor. Aquí con nosotros también se encuentran la buena Elvira y Víctor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Está pie fatal. Sí. Está cerrado el piano. Está tapado el piano. ¿Sí? 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 Compartan, compartan. ¿Cuántos tenemos conectados, García? Veintiséis. Diles que si no comparten, le vamos a terminar con la transmisión. ¿Ya escucharon? Sí, era más que sí. Si no comparten, cortamos la transmisión. Porque es recorrido. Los recorridos nunca los transmitimos. Así que echenos la mano. Ve, nana. Guárdalo ahí. No cabe. ¿Sí te cabe? Sí. A mí no me copo. Sí. Es que yo estoy más cerrada. Así es, Ana Contreras. Está muy pesado, miren. Chequen. Aquí estamos en lo que es el palco. Tomen sus capturas. ¿Cuántos vamos, Jatea? Veintinueve. Compartan, chicos, compartan. Vamos a subir las escaleras. Vamos a subir las escaleras. Vamos a ponerle estos dos aquí. Sí. Sí. Hola Angélica, buenas noches. ¡Claro que sí, Ana! Compartan chicos, si no voy a cortar la transmisión. ¿Cuánto va? 33. Este va a ser el evento privado, pero se hará petición de mucha gente. Si no comparten, vamos a tener que dar por terminada la transmisión, chicos. También a los que nos han suscrito a YouTube, ayúdenos por favor. A la gente que nos quiera donar estrellitas, lo pueden hacer también. Apóyennos también y nosotros los vamos a apoyar a ustedes. ¿Cómo? Llevándoles las transmisiones. Este va a ser una transmisión privada para la gente. Pero apóyennos para nosotros. También apoyarnos a ustedes con lo mejor de lo paranormal, amigos, eh. ¿Anavi? ¿Cómo sientes tú, bebé? Llévatos ya. Llévatos ya. Llévatos. 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 Compartan, compartan. Ahí ahora meady... columnas sesiones. ¿Cómo que ya te cansaste? Llévatos ya. Es como si estás dando like. Muchas gracias por tus likes. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Hola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres tú el gabardinas? ¿Vas a agredir a las mujeres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te sentiste mal? ¿Qué pasó? ¿Te agarraron? Sí, sentí que me tomaron la mano. ¿No fue nadie de ustedes? No, no, no. De hecho, de veras, hay que tener cuidado porque esa alma se agrede a las mujeres. Ya ven lo que le dije. Ya ven lo que le dije. Y lo dije delante de los vigilantes para que ustedes... De hecho, la vez pasada nomás venía ella y ella. Y sí les dijo, cuidado, chicas, porque ese... ese hombre ahí anda y las va a agredir. No quiere a las mujeres. ¿Por qué? Porque... Les fue... Les fue infielo, miren. Vamos a... Vamos a activar nuevamente. Dale nomás un diapasorazo. Compartan, chicos. Y apaguen sus luces. A ver, ¿cuántas dan? Ah... Compartan, chicos. Les voy a dar cinco minutos para que compartan. Si no, lo corten. Vamos a cortar, chicos. Así que compartan. Vamos a guardar silencio. Traten de no separarse. Y apaguen sus luces. A ver que escuchemos. Buenas noches. Buenas. Eres tú, el Jabardinas. ¿Vas a agredir a alguna mujer que viene aquí con nosotros? A ver... Claro. Uy. Uy. Qué grosero. Dijo. ¿Si oyeron lo que dijo? Sí. Dijo una grosería, eh. No. ¿Si oyeron? ¿Lo puedo decir? Compartan, compartan. Dijo ¿Por qué nos dices groserías? ¿Quieres que nos retiremos, gabardinas? ¿Ya? Te puedes manifestar, alma de tacones, por favor Es una mujer y un hombre La mujer, aquí está, aquí está, en medio de ella es la mujer Ok Y viene acercándose Aquí está la tacones ¿Vas a escuchar ahorita el ruido de una mujer? Vamos a subir Para Elisanz No, tú síguela Ya estamos, ya estamos subiendo Diles que nos, que nos ayuden A ver, Elisanz, este Odea a las mujeres porque Él se mató Él se mató porque Tuvo una decepción amorosa Su novia le Le puso el cuerno Y por eso se ahorcó Entonces, como se ahorcó aquí Como aquí está su tumba Pues Vienen mujeres y él las agrede Pensando que son su pareja Por la que él se mató Sigan compartiendo chicos Y apóyennos con sus estrellitas Por favor Nos van a hacer De mucha ayuda No sé si sienten un frío Hace rato no se sentía así Hace rato no se sentía así Se sintió más fresco Vamos a empezar por este pasillo Vamos a tratar de guardar silencio Tomen fotos, tomen videos ¿Podemos pregar la luz? No, la luz no Para allá vamos, Arely Pero Ayúdenos a compartir Vamos a guardar silencio Para escuchar ¿Vas a entrar a los baños? Sí, al de las mujeres Para este no No ¿En qué lugar del teatro se encuentra? Nos encontramos en los pasillos de la entrada Nos dirigimos hacia los baños de las mujeres Compartan Hasta acá, hasta el fondo Aquí es Dicen ahí se aparece una niña en los baños Exactamente 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 ahí ¿Dónde? Sí Sí Es lo que les comento ahorita cuando estaba ahí Vi lo mismo Pásenle, pásenle Vamos a prender el Speedy Box aquí A ver cómo va la gente Va muy bien chicos Compartan Pásenle todos Vamos a prender aquí el Speedy Box Para escuchar el alma de la niña Que aún se encuentra aquí vagando En este lugar En específico aquí en los baños Aquí es donde se aparece Ese ser de bajo astral Que aquí se encuentra todavía en este lugar Que no encuentra el descanso Pásenle todos Pásenle todos chicos Otra vez vamos a apagar todas las luces Todos Compartan Pásenle hasta allá Todos Para caber todos Pásenle, pásenle Ya no me dejaron respirar No se metan a la taza Analía, actívate el diapasón Todos Fuera luces Fuera luces chicos Y suscríbanse al Youtube Diapasón en uno En dos Y en tres Vamos a guardar silencio No tengas miedo Porque si tienes miedo Vas a atraer más las energías Es sin grabar Bien esto Todo está claro Si tienes miedo Estamos ya lo más pesado Hola Niña Estás aquí Una niña Una niña Pequeña Estás aquí entre nosotros Pequeñita Aquí te encuentras No sé Sálganse Puedes manifestarte Niña Para saber que te encuentras Aquí entre nosotros aún Puedes hacer un ruido O un golpe Para saber que te encuentras Aquí niña Estás aquí entre nosotros Pequeña Gracias Luis Vázquez Por tus 50 estrellitas Luis ¿Alguno de ustedes Se llama Luis? No Yo dije Luis Y mi hermano No Pero dijo Luis aquí Por eso dije Gracias Luis Por tus estrellitas Te repitió Luis Uy Uy Ya se está palestando Pequeñita Pequeñita Te puedes manifestar aquí Voy Sálganse Es que esa gabardina Sanda muy agresivo Pequeñita ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? Pequeña ¿Quién anda de qué lado? Otros muchachos No se nos separaron Los Se andan de aquí Vamos a estudiar Segundo Es que fue de este lado No fue de este lado Escuchó el ruido de este lado ¿No lo escucharon ustedes? ¿De dónde? Oye Fue de este lado No fue No fue Andan en el escenario Compartan chicos Nadie quiere salir del baño Vamos a subir a la segunda sección Ahí vamos a invocar a lo que es el alma de las tacones Ayúdenos a compartir por favor chicos ¿Qué? ¿Puedes subir con los seguidores por favor? Para que quiera No te sube No Deja Ahí está la cámara A ver Espérame Ahí compra Ahí compra Hola Nancy Muñoz Buenas noches Saludos Saludos hasta León Gracias Betty por compartir Acuérdense que cuando comparten Se les pone aquí automáticamente una insignia Que dice Que dice Insignia de distribuidor Nosotros nos damos cuenta Si comparten Vamos a la segunda pista Aquí está la rampa para la segunda pista Vamos chicos Mírate pues este primero de ellos Ayúdenos con sus estrellitas chicos Ya Luis Vázquez No, no, no 50 ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos a ir a la parte de arriba Buenas noches Diego Saludos Ya duérmete Se te va a aparecer el choque Ay, aquí se siente regacho Me mareé Sí Sí Está como que dice Para caer Sí Pero no entraremos Esa es una y aquí y otra Creo ¿Dónde está la capilla? A lo mejor no te salía porque no habías compartido Vete Siempre sale Sigan compartiendo chicos Por favor ¿Alguna duda que tengan? Sugerencia Sugerencia No se acerquen tanto a aquí chicos Patacones 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 Mira ahí es el de este El teatro De este El tótanos A ver ¿Qué hay que ver? ¿Qué es el tótanos? El tótanos No, es que yo no tengo tótanos ¿Cati no tiene? Yo sí Estamos en el segundo piso Está la mujer La mujer de los tacones Allá se vio alguien Antes que destelló él Aquí de la pantalla Aquí chicos La historia es De la señora de los tacones Era una señora que se vestía muy extravagante Cuidado Siempre andaba en tacones Un día que vino aquí Se arrimó Por eso les digo que no se acerquen aquí Se arrimó aquí De aquí cayó Y aquí la ven en las noches En este En este piso ¿Cómo ven? No se les haga de raro chavos De repente que por inercia Volten a la parte De los pasillos de arriba Y dar a alguien Recorrer a algún pasillo Ya que es lo más común Que se presenta aquí Hoy dejamos esa lámpara En nuestro rojo Para tratar de De ver que se está No se les pide Que tomen fotografías O videos Ya que A simple vista A veces no podemos ver Los fenómenos Pero Ya cuando uno llega a casita González Habito Tere Es recorrido De hecho Era un recorrido privado Les estamos transmitiendo Un ratito a ustedes Porque la gente lo pedía Pero es recorrido ¿Quieren ir de aquel lado? Sí Vamos No podemos apagar Las luces De este pasillo Porque Son parte de Chicos Estamos bajando Si no nos ayudan A compartir Voy a cortar Ya se fijaron Cómo se siente Bien viejito El cambio de clima Allá se sentía Más calorcito Si sientes Que aquí se sintió Más frío Sí Aquí no sé Ustedes Si sintieron algo Más helada Ahorita que Estamos en la parte De arriba Vamos a ver Que es bueno No Nada más Traigo lámparas Yo Luis Los seguidores También traen Sus lámparas También sus capturas También sus capturas Vamos a recorrer La sección Y luego nos vemos A lo que es La siguiente sección Ahí miren Como les comentaba Hay una especie De espacio Y este Aquí Van a estos dos Van a estos dos Hasta ahorita Por este No 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 te metí a mí Vamos a ver Le intentaré Es que sentí que allá arriba me estaban agarrando así. Hay mucho hormigueo y ahorita me siento bien cansada. ¿Qué es eso, Ana? ¿Qué? ¿Qué es eso? Una ventana. No, no viste. ¿Qué pasó? ¿Se asomó alguien más? Esas iniciales como que ya no saben qué es, ¿verdad? Sí, creo que se asomó. Sí. A que se suscriban al YouTube, chicos, porfa. Donen los estrellitas. Sí, bueno, me cayó. ¿Cómo que se cayó de ahí? Ay, se siente bien feo venir a ver adelante, chicos. Ayúdenos a compartir, por favor. Ay, no manches, te juro, te juro que vi que alguien caminó para acá. Te lo juro, sí. ¿Se quieren ir con las luces apagadas aquí? No, no, no. Sí. No me ha apagado. Sí. No está apagado. No, no, no. No se siente bien feo. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos tras mi tienda? 31. ¿Te da un plástico en la orilla? Ahí viene el portapapeles. Como pueden ver, hasta las sillas están bastante antiguas, las butacas sobre todo. Ya estamos entrando a lo que son los dominios donde suele andar el gabardina, chicos. De hecho, en todo el teatro. ¿Qué quieres? Yo lo ando. Estos son los lugares que más, donde más lo han visto. Lo que es en este piso y en la parte de arriba. Chicos, ya está enclado el canal de YouTube para que se suscriban. Tenemos conectados, Katia. 42. Compartan, chicos. Sí. 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 Tomen sus fotografías, chavos. Estamos cayendo, chicos. Estamos cayendo. Ayúdenos a compartir, por favor. Esta locación la traemos exclusivamente para el recorrido con los seguidores. De hecho, estábamos cobrando una cuota por estar, para que la gente entrara en el directo. Pero lo hicimos por ustedes para que compartan, nos ayuden. Para nosotros seguirles llevando más transmisiones. Gracias. Gracias. Es que le hubieras dicho que se viniera con nosotros. Sí. César. Es que estamos así, así nos podemos. Pues si le dices mejor que se suba. César. Buenas noches. ¿Dónde fue? Ay, ya, ¿de qué lado? ¿No fue alguno de ustedes? No, no. Ay, ya, ya. ¿Dónde? Allá. ¿Diste algo? ¿Dónde está mi como un trabajo o algo? Como que se conviene a la... Guarden, a ver, César. Entra para acá por nosotros, para no distorsionar. Se confundan los sonidos. Vamos a estar todos juntos. Ay, sí, te quiero. ¿Dónde? Hola. Ay, o sea, me dios calofríos. ¿Qué fue eso? No. No se ve nada. Ay, no está bien. No. Parece como si se fueran a caer, ¿verdad? Sí. Fue eso. No, es que fue como una piedra. Ay, sabe. Como un... Fue cuando le estábamos hablando a César. Félix, este, no soy la única que trae luz. Traemos seguidores, los cuales, pues, pagaron su boleto para estar aquí. Entonces, no les puedo decir que estén quitando sus... Sus luces. Una disculpa. ¿Cuánto? 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 ¿Está bien? ¿Aquí de dónde estamos? ¿A las 11? Sí, llevamos poquito tiempo. Vamos a... Entonces, ya una de aquí. Entonces, la parte de arriba ya nos vamos a la parte de abajo del... No, ya vamos a ir a la suerte. No, porque está muy cerca la abuela. Sí, no está bien. No, aparte está bien pesado. Ajá. No sale mucho la cabeza. Compartan, compartan. Y si ya cortamos, ni comparten. Vamos a dejar 5 minutos, chicos. Si no, vamos a tener que cortar la transmisión. Por ahí nos aparece la gente que está compartiendo. Mucha gente no ha compartido. Ni nos está apoyando. Estamos cayendo mucho. Vamos a cortar la transmisión, chicos. 5 minutos. Si no, llegamos arriba de 60. Nos despedimos, chicos. Vamos a cortar la transmisión. 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 Gracias. Gracias. Juan Velasquez, la gente viene a un recorrido que hicimos, nosotros estamos transmitiendo porque ustedes no lo pidieron, pero no puedo decirle a la gente que no haga ruido, ya que pues ellos pagaron para un acceso. No, es que vamos por partes, sí, eso lo vamos a dejar hasta el último, sí, sí, pues la gente no quiere compartir, no quieren llegar a ver la tumba del Gabardinas que se encuentra, sí se alcanza, que se encuentra ahí abajo, ahí, abajo de la tarima se encuentra la tumba del famoso Gabardinas. Gracias. 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 ¿Por qué nos corres? ¿Por qué nos corres? ¿Eres estrella? Sí. Sal. A correr. Dicen que ella murió muy drásticamente aquí ¿Te encuentras aquí, Estrella? Sálganse de aquí ¿Te encuentras aquí entre nosotros, gabardinas? Es una mujer Eres Estrella ¿Eres tú, Estrella? Sí ¿Nos vas a agredir, Estrella? Sí Sí Qué honesta Solo queremos que te los manifiestes Te puedes manifestar ahora, por favor Mediante un golpe, un ruido, un lamento Gabardinas ¿Te encuentras aquí entre nosotros? Se la tiraron, hija Vamos a la parte de allá Adiós Adiós Vamos a la parte de la orilla Yo siento muchos nervios aquí en la parte de arriba La verdad Bueno, chicos No, no ocupen Ya nos vamos a despedir Vamos a despedirnos, amigos Gracias a toda la gente que en verdad nos ayudó Gracias Nos despedimos, amigos Bye Bye Descansen Adiós Gracias